Chicos, el día de hoy estaremos dibujando al viejo sabroso, monstruos asquerosos, más vale que se queden conectados o se convertirán en viejos asquerosos y sabrosos. Muchas gracias por su parte una semana más al canal, ya sabes que nuevos videos todos los miércoles y sábados a las 6 de la tarde y si quieres participar de retos de dibujo visita mi Instagram porque cada domingo subo un nuevo reto y si quieres participar de los live conversando allí con todos los seguidores pues no te olvides de seguirme en el canal. Facebook como gorras pintadas así de fácil, si el del miércoles fue un video del Facebook así que visita el Facebook para que te unas a los live los días viernes, sábados y a veces domingos, a veces también jueves así que todo el fin de semana está atento para poder ver esos live de los videos. Bueno y el reto de esta semana es dibujar el Android 19 y 20, si miraron la intro del Android número 17 diciendo viejo sabroso, si estuvimos con él en Instagram Live así que también sigue para que hagas esa entrevista, allí está el video guardado. Así que el día de hoy reté a todos los seguidores para que puedan rehacer ese dibujo de mi infancia así que muchas gracias a todas las personas que participaron de este reto y van a ver también sus dibujos en el video. Ahora sí, vamos a comenzar con este video y los materiales para este video son los colores certesco, el block camson XL Bristol de 180 gramos y acuarelas winded. Ahora sí con todos estos materiales vamos a comenzar con el video. Y vamos a comenzar haciendo un círculo para dibujar a este personaje, yo tengo este limpiatipo y más o menos lo voy a calcular a que salga a un costado de la hoja porque tengo que dibujar al androide siguiente al otro lado. Así que guiándonos con este círculo voy a comenzar a dibujar la cabeza del androide. Ojo que el círculo es referencial, lo puede hacer con cualquier tamaño de círculo, grande, chiquito, mediano porque el dibujo o el boceto es igual, solo en proporciones grandes o pequeñas. Así que voy a dibujar esta parte del rostro con cuidado y aquí rápidamente dibujo el ojo tipo, bueno es muy parecido al androide 17, 18, tiene el mismo tipo de ojo. Así que voy a guiarme rápidamente para hacer los ojos porque a la altura de la oreja, recuerda a la altura de la oreja están los ojos del personaje. Solo que aquí fallé un poco en el ojo de mi mano derecha, debe ser un poquito más abajo. Mira y exactamente me encaja muy bien en lo que es la cabeza, como es circular es muy fácil y aquí le hago el símbolo de la patrulla roja. Oye ese lápiz está muy pequeño, va a desaparecer ya. Vamos a dibujar lo que tiene el sombrero también. Y de esta forma ya tengo detalladamente el rostro de nuestro amigo del androide. Este es el 19 ¿no? o el 20, no recuerdo los nombres. Así que vamos a empezar a dibujar el arete que tiene este personaje. Bueno, un semicírculo rápido, sencillo, no hay mucho que decir. Y la ropa también vamos a ir bajando. Recuerda que tienes que guardar un poco las proporciones del personaje. Porque en base a estas proporciones te vas a guiar para el personaje de la derecha. Entonces te tiene que salir exactamente igual a la imagen de referencia que les dije. Así que comenzamos a dibujar lo que es... Bueno, yo me guié de frente por el hombro para ver hasta dónde dibujo el chaleco. Mira, bajé un semicírculo hasta abajo para más o menos compensar el cuerpo de sobrepeso que tiene nuestro amigo. Y bajo el chaleco hasta esta parte. Luego de dibujar esta parte del chaleco voy también a dibujar la parte del brazo. Entonces, como guiándome del chaleco con el brazo ya tengo la primera parte de la derecha. Guiándome con eso ya tengo la fajilla. Que es la que cubre esta parte de la barriga del personaje. El botón estará a la altura del ojo. ¿Viste cómo hice la referencia? Entonces así es que yo me voy guiando dentro del dibujo. Jalo el chaleco hacia esta altura. Y la manga estará hasta la altura de la oreja. Sí, en paralelo. ¿Se dan cuenta que está a la altura de la oreja? De esa forma yo me voy guiando, bueno, en mi mente, mientras voy dibujando. Yo creo que ustedes también lo pueden hacer. Y es más fácil en vez de dibujar quizás una cuadrícula o algo así. Así que ustedes pueden darse cuenta mientras van dibujando cómo se van guiando dentro de su boceto. Recuerden que la primera vez que dibujas el boceto te puede salir un poco de forma. Pero ya tienes más o menos la estructura del cuerpo. Y así puedes empezar a borrar y afinar detalles. Aquí ya tengo el pantalón y ya no tenemos nada más que hacer con este boceto del androide. Nos vamos al otro androide. Al viejo sabroso. Ahora recuerda que te debes guiar del androide de algo asado para poder hacer el de la derecha. Mira, la manga debe estar más o menos a la altura del cachito que tiene el sombrero. Aquí hice un semicírculo para dibujar la cabeza del personaje. Solo hice el boceto para guiarme cómo hacer el rostro. No es que me haya tomado mucho detalle. Sino que exactamente se fijan que yo dibujo el círculo a la altura del cráneo. A la altura de la parte de atrás de la oreja. Entonces ya teniendo esa parte de atrás del cráneo. Ya más o menos me ubico donde está el rostro del personaje. Así que sobre este círculo voy a empezar a hacer el boceto del androide. Que no es tan complicado tampoco. Así que ustedes traten siempre de dibujar con círculos amigos. Nuestro cráneo es un círculo aproximadamente. Así que esto es para que guarden la proporción de su personaje. Y si ustedes no tienen alguna circunferencia para poder hacerlo. No importa, pueden hacerlo a mano nada más. Pero guardando siempre las proporciones más o menos en las que quieren ustedes dibujar. Aquí yo lo dibujé pequeño porque ya el androide al costado está más grande. Entonces de acuerdo a la perspectiva de la imagen el cráneo de atrás estaba un poquito más pequeño. Y era más alto. Y más delgado obviamente acá Don Ramón. Así que vamos a empezar a hacer todo este boceto de acuerdo a la imagen de referencia. Aquí está girando un poquito la cabeza mirando hacia nosotros. Así que teniendo estos detalles ya tenemos el rostro del androide. Y ojo que mira exactamente encajó con la parte del cabello y la cabeza. Y ahí vamos a encajar el sombrero que tiene el doctor maquijero. Sí, el viejo sabroso amigos. Así que miren. Ya tenemos el segundo dibujo. Ahora sí, de acuerdo a la imagen de la izquierda me voy guiando para dibujar el cuerpo de la derecha. Ya teniendo esto podemos dibujar la fajilla y el pantalón. Así de fácil. El pantalón solo es hasta abajo amigos. Así que no hay mucho problema. Yo normalmente borro con este limpiatipo. Algunos tienen la goma moldeable. La goma moldeable para todos los dibujantes es un poco complicado adquirirlo en una papelería. Pero ustedes pueden utilizar su limpiatipo escolar. Eso con lo que pegan sus papelotes, papelógrafos, sus trabajos. Ese limpiatipo te va a ayudar a quitar el grafito de la parte del lápiz. Y aún así se queda abajo el dibujo. Ahora vamos a pasar a delinear todo el personaje con mis pigment laner o estilógrafos de la marca de Saddler. En 0.5 y 4. Así que mira. Si quieres saber más de esto. Pues te recomiendo que veas también los videos. Que te voy a dejar como anotaciones. Como tips de cómo delinear para que te orientes mucho mejor. Y veas más a detalle este trabajo. Ahora sí voy a pasar a pintar. No, no, no amigos. Tranquilos. Vamos a utilizar colores escolares. Solo que esta parte que es negra. Sin mucho detalle. Y gris la voy a pintar de este color. Luego voy a utilizar los colores escolares. Y también nuevamente voy a utilizar el color negro sobre esta base. Porque si se dan cuenta. El papel absorbe. Pero se queda un poco más clarito el color negro. No me gusta. Quiero que quede más intenso. Ahora combinando color amarillo, naranja y amarillo claro. Dos tonos de amarillo y uno naranja. Voy a empezar a pintar la ropa amarilla del personaje. Aquí solo es un simple color rojo. Y bueno. Ya tenemos la parte de arriba de la cabeza del androide. Aquí es un color lila muy clarito. O celeste. Si tú tienes a la mano. Así que vamos a empezar a pintar la fajilla del personaje. En color rojo, marrón y le podemos poner profundidades con color negro. Recuerda que siempre debes utilizar más o menos tres colores. Para que quede más chévere tu dibujo. Aquí voy a pintar de un color amarillo muy fuerte. Que casi embosaza. Y con naranja voy boceteando. Miren como pinto suavemente amigos. Pinten suavemente para ir formando las capas a la hora de colorear. De esa forma van a poder combinar. De otra forma no van a poder combinar sus colores escolares. Deben pintar suavemente siempre. Aunque tarda demasiado. Pero así se hace. Ojo que es el tip para combinar capas. Porque aquí en las sombras lo pinto fuertemente del inicio. Porque no voy a combinar casi nada más. A ser que mira. Combiné un poquito de naranja. Y pinté suavemente sobre el tono que ya había pintado. Y luego lo uniformicé con el mismo tono de color. Así que continuamos haciendo los mismos pasos. Pinto la fajía en rojo, marrón y negro. Y luego voy a pasar a pintar lo que es el chaleco también en tono negro. Así que no se preocupen que luego vuelvo a utilizar color negro para pintar esa zona. Aquí el pantalón en color marrón oscuro. Y marrón normal. El marrón que te viene en tus 12 colores. Así que vamos a combinar con esos dos tonos. Para pintar el pantalón del Dr. Maki. Y ya teniendo todo eso. Vamos a hacer el siguiente proceso. Pintar suavemente hasta lograr el tono de marrón que queremos. Ojo que yo estoy aplicando capa tras capa, capa tras capa. Para obtener ese tono. Ahora sí, vamos a empezar a pintar el color del cabello que es un gris claro. Y para el tono de piel del Maki que es un poco muy rara. He combinado marrón, gris y color durazno que te viene en la caja de 12 colores. Así que combinando esos tres tonos voy a obtener aproximadamente el color de piel del Dr. Maki. Así que vamos a ir pintando todas estas zonas para luego pasar a pintar el sombrero del Dr. Maki. Y aquí si se dan cuenta vuelvo a utilizar el color negro para pintar todo lo que ya pinté con marcadores. Así que no se preocupen, lo pueden pintar con color negro como lo hice yo. Porque queda más intenso, la verdad. Así que vamos a pasar a pintar con acuarelas. Y voy a utilizar las acuarelas White Nights. Eso que estoy pintando es acuarela roja pero diluida con agua se vuelve rosada. Eso que estoy pintando es acuarela lila pero lo combiné rojo con azul para llegar a ese tono. Y ahora el post se lo voy a pintar con acuarela celeste y negro pero diluido con agua se cambia el color. Así que son muy chéveres pintar con acuarelas, se los recomiendo a todos ustedes. Ahora vamos a pintar las hojas de los árboles. Estoy utilizando acuarela azul, verde y amarillo para lograr cada efecto de las hojas. Para lograr este efecto solo debes dar toques con tu pincel de punta redonda. De esta forma vas a ir formando hojas sin querer queriendo. Así que vamos a ir dando toques o podemos uniformizar toda la capa y luego empezar a dar toques. Miren, así como dice, pinté todo de verde y por encima cuando ya seco un poco empiezo a dar los toques con los diferentes tonos de color. Por ejemplo con el verde más oscuro, con el azul. Puedes ir combinando los colores porque como están en la misma zona de degradado de colores, el azul y el verde y el amarillo combinan perfectamente para dibujar las hojas de los árboles más oscuras. Puedes pintarlo directamente con azul. Si no tienes ese otro tono de color, así será, verde oscuro y las zonas más claras pues en amarillo. Simplemente lo dejas con el color de fondo. Así que ya tenemos toda la parte del árbol, pintó el cielo celeste. Y voy a empezar a delinear los últimos detalles de las arrugas del Dr. Maki y de la ropa de los personajes, que no lo había hecho. Así que teniendo todo esto, empiezo a delinear con el 0.4 y tenemos listos a los androides. Y este es el resultado final del dibujo del androides 19 y 20 utilizando colores escolares y, bueno, acuarelas para el fondo. Si te gustan este tipo de videos, pues deja tu like. Y si quieres participar de los retos, te dejo aquí esta parte del video donde puedes elegir y votar por el próximo rehaciendo dibujos de mi infancia. Así que no te olvides de seguirme también en mi Instagram como Gorras Pintadas y en Facebook como Gorras Pintadas también. Así que puedes visitarte por el Facebook porque hago live los viernes, sábados y a veces domingo para que mires los procesos a tiempo real. Ahora sí, vamos a ver los dibujos de los participantes del reto. Así que ve corriendo a ver ese video y vamos a ver quiénes dibujaron al androide 19 y al androide 20 para este nuevo reto de dibujos. Llegamos al final, espero que te haya gustado ese video. Ya salió también todos los dibujos que puedo rehacer, así que deja tu comentario aquí debajo. Y ahora sí, vamos con los dibujos de los participantes. Así que nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!